Hola amigos, buen día, ¿cómo están? Vamos hoy con otra receta súper saludable porque necesito bajar todo lo que comí la semana pasada. Y como yo ahora aprendimos a hacer a los blancos, lo quiero hoy llevar a otro nivel del mundo mundial. Voy a preparar unos langostinos con leche de coco. Con leche de coco. Con leche de coco. Y un poco de tomate. Miren, es re fácil y además es súper rico y súper saludable. Espero que bajamos un poquito. ¿Kilos juntos? O solo yo, no sé. No importa, vamos a ver la receta. Soy fanático de langostinos. Perdón, les quiero mostrar mi receta de cazuela de langostinos. Miren, es re fácil. Comenzamos con un buen aceite de oliva y un verde o picado. Todo salteamos un rato. Un rato. Se viene ajo picado. Langostinos bien limpios. Los amo. Ahora un poco de jugo de limón. Tomate jubeteadas. Y obviamente sal y pimienta. Agregamos caldo o agua. Y cuando se reduzca, leche de coco. Sí, leche. Me encanta. Esto sí va a ser una bomba. Los sirvo sobre un arroz blanco. Súper blanco. Y termino con cilantro fresco. Me muero. Para. Tampoco es para tanto. Lo que pasa, que amo los langostinos. Ya lo sabemos, Yaku. Sí, los amo súper profundamente. Súper ricos, súper frescos, súper sanos. Chao, chicos. ¿Qué más puedo querer? Soy un eslovaco feliz. Ay, no sé por qué siempre me pongo tan, tan no sé cómo se dice eso. No sé. Pero me encanta comer, me encanta comer bien. Y me encanta comer ahora saludable. Gracias por ver el video. Nos vemos mañana con otra receta. Y acordate, no sé, que te amo. Chao. Chao.